Este joven es el nieto de la rosa, Marillo, el escritor. Aquí no es como en la ciudad, ¿eh? Aquí la gente es diferente y las cosas que pasan también son diferentes. Tomás, qué alegría verte, macho. ¿Qué coño haces aquí? He venido a tu homenaje, ¿soy tu editor o no soy tu editor? ¿Qué hacéis aquí? Pensaba que la fiesta era en el ayuntamiento. La sangre de los Marillos, la que nos maldijo en el pasado, nos libra ahora del mal. ¿Por qué este monstruo de dónde coño ha salido? ¿Qué cojones está pasando? Es la maldición. Si la bestia devoraba a un Marillo varón con su misma sangre corriéndole por las venas, entonces la maldición desaparecería. Pero si esto no ocurría, algo mucho más maligno caería sobre el pueblo. Yo creo que no nos hicieron. ¿Tú crees que la puerta aguantará? Buenas noches. ¿Sería que ustedes están amables de mantenerse a la vista con los brazos levantados? ¡Mierda, le doy un parrural! ¡Ah! ¡Aaah! ¿Veis la pelotita? ¡Ahí! ¡Era por ahí nada! ¡Gracias!